Muchísimas gracias David, buenos días todavía, bienvenidos todos y principalmente pues acompañándonos aquí a UMAPAS la primera autoridad que tenemos aquí a la alianciada Perla, muchísimas gracias Perla por acompañarnos y a todo su cuerpo de regidores, pues le damos las gracias por estar siempre atentos y acompañando a UMAPAS en todos sus eventos ahorita hacemos entrega de cuatro unidades nuevas a la flotilla de UMAPAS como lo comento la cual consta de dos RAM ProMaster 2024, así como también dos Volkswagen Sabero que son los picapitos estos que han sido de mucha utilidad han sido para la funcionalidad de UMAPAS estos dos tipos de unidades, ya sea el carrito con cajita cerrada de la RAM ProMaster y los picapitos Sabero por cuestiones a veces de que se tiene que subir algún equipo y tiene que estar abierto pues estos dos carritos, estas dos unidades han sido de mucha utilidad para UMAPAS en cuestión de funcionalidad entonces pues hacemos entrega ahorita a la flotilla de UMAPAS y pues igual ahorita hacer entrega de estas unidades muchísimas gracias por su presencia y gracias licenciada por estar aquí con nosotros David, buenos días a todos, a todas, compañeros que me acompañan, integrantes del cuerpo colegiado, regidoras, regidores muy contenta la invitación que nos hacen en el marco de las festividades de lo que es el área de cultura del agua pues obviamente también ser partícipes a través de esta flotilla de vehículos creo que no es casualidad el que se estén haciendo este tipo de adquisiciones en el caso también de poder tener adquisiciones de vehículos que nos permite este David pues poder crear las condiciones de las y los trabajadores del organismo que puedan realizar sus funciones de una manera digna que tengan las herramientas para trasladarse de un lugar a otro felicito también al organismo operador este del agua o MAPAS por esa ardua labor que se está haciendo y pues damos inicio a David, gracias a todos por su presencia, buenos días gracias a todos